Esta semana fue un poco dura para el mundo de la ciencia. Falleció Stephen Hawking. Google Station ya se encuentra disponible en México, Indonesia e India. Y el día de hoy en Código Facilito tendremos disponible el curso de estructuras de datos con Java. Bienvenidos a Facilito News. Aquí te mantendremos al tanto de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología, desarrollo de software y, claro, Código Facilito. Mi nombre es Luis Enrique. Comenzamos. Código Facilito. El famoso astrofísico británico Stephen Hawking falleció en la madrugada del miércoles 14 de marzo a los 76 años de edad. Hawking, en su lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica, nos introdujo a un mundo de ciencia que todos pudiesen entender. Desde el Big Bang hasta agujeros negros nos compartió gran parte de su conocimiento y también nos dejó muchísimas dudas sobre el origen del universo. Google Station es un servicio que proporciona internet gratuito, rápido y seguro para todas las personas. Ya se encuentra disponible en México, aunque no en todas las ciudades. Así que tendremos que esperar un poco para poder disfrutar de este servicio. Google Maps ofrece rutas más accesibles para personas en sillas de ruedas. Si para nosotros es algo complicado movernos en la ciudad, imagínense el desafío que llegan a tener estas personas en la ciudad. Este servicio estará disponible en las principales metrópolis de todo el mundo, comenzando con Nueva York, Londres, la Ciudad de México, Tokio, Boston y Sydney. Google dijo adiós a Android Wear y presenta Wear OS, que será el sistema operativo para wearables. Por el momento solo está enfocado para relojes inteligentes, pero esperamos verlo pronto en más piezas de vestir. ¿Recuerdas lo frustrante que era no poder cambiar tu foto de perfil en la plataforma de Kodi o Facilito? Pues ya no tendrás ese problema. Ahora podrás vincular tu foto de perfil de Facebook o Twitter. Simplemente te diriges a tu perfil, seleccionas la imagen de Kodi y eliges una de las opciones. En este caso seleccionaré Twitter. Y listo, así de fácil podrás modificar tu foto de perfil. Subimos al canal de YouTube más videos explicativos sobre criptografía, asimétrica, metaprogramación y también celebrando el DAPI subimos un byte explicando cómo calcular este número. Asimismo felicitamos a Rafa y Uriel que son parte del equipo de Kodi y Facilito y que el día de ayer cumplieron años. Y como la fiesta continúa, el día de hoy tendremos disponible el curso de estructuras de datos con Java. En este curso aprenderás sobre listas enlazadas, pilas, colas, árboles y muchas cosas más sobre la estructura de datos. Y esas fueron las noticias más relevantes de esta semana. Mi nombre es Luis Enrique, nos vemos en un próximo Facilito News.